Buenas noches, bienvenidos a Aragón Deportes, bienvenidos una noche más a la TLTV, estamos aquí empezando nuestra décima semana ya, estamos ya como siempre tirando de papel en el P42, ya hemos pasado la fase del 40, estamos ahí en esa cuarta decena y poco a poco acercándonos a los 50 y aún seguimos pensando a ver que podemos hacer el 50 aniversario, el viernes fue un escándalo, de verdad yo se lo digo que el viernes fue algo inaudito en televisión, luego nos llegaban mensajes a la escudería Full Racing Team, me llegaron mis mensajes, llegaron al grupo que todas las noches se los recuerdo, a arroba Aragón Deportes de la TLTV, el auténtico Aragón Deportes, el que cree en todos y en todo, es decir, todo el Deporte Aragón es en Facebook, en Twitter dentro de, bueno esta semanita ya lo lanzaremos, pero pueden seguir confiando nosotros también en los perfiles corporativos de la TLTV, tanto en Twitter como en Facebook, pero lo que decía, nos, nos, como eran los jóvenes nos reventaron a mensajes, metimos unas 450 centímetros cúbicos en el estudio, el viernes tarde noche, yo les puedo decir que algún día contaremos las experiencias de lo que hicimos Jorge Fatás, el director deportivo de la Full Racing Team, de Utebo, con toda su escudería que nos apoyó en la logística y sobre todo César Fernández, que llevaba un palizón de estar trabajando toda la semana y de haber estado empalmando del domingo al lunes, volviendo desde, desde el Duopal, du Le Touquet, del norte francés, sin parar en el furgón, con el bueno de, de su compañero, ¿no?, de, en el furgor cargando y, bueno, digamos que doblando la distancia entre ellos dos, turnándose, un montonazo de kilómetros y vinieron aquí y nos trajeron la motocross y nos explicaron lo bonito que es Le Touquet, que seguramente el año que viene habrá más aragoneses que este año y que desde aquí, pues si me permiten, también quiero mandar un fuerte abrazo a Nacho Grillo, que está ahí un poquito apuntándose a subirse a este nuevo reto de motocross, a Víctor Rivera, ex corredor aragonés del Dakar, que a veces tendemos a olvidarnos de los buenos corredores de ride, de motocross que han pasado por Aragón y el bueno de Víctor, dentro de pocos días estará por aquí, el caspolino de Víctor Rivera ha estado en el Dakar, en el auténtico Dakar, ese que pasaba, bueno, que era de París a Dakar, que bajaba todo el continente africano y, si me permiten, no, el de ahora, el latinoamérico, perdón, latinoamericano, el Dakar, nuevo Dakar latinoamericano y que nos explicaron que Le Tuques está fundado como prueba por el mismo, por el mismo ideólogo, el mismo inventor que, bueno, que el Dakar auténtico, ¿no?, que el de toda la vida. Hablamos de valores del deporte, hablamos de ese perfil más profesional, ¿no?, de esa escudería. El viernes anterior habíamos tenido, perdón, a, pues bueno, a Jorge Fatas y a Sergio Aznar, al joven piloto del equipo de motocross, hablándonos del perfil, ¿no?, de integración social, de esta nueva escudería que ya lleva cinco años, contando este año, ¿no?, y que lo montaron el 14 de febrero para, pues bueno, para intentar montar un proyecto bonito y que les poco a poco nos contaron que se les están uniendo gente incluso de otras provincias, de otras comunidades autónomas, que es un club que está siendo puntero y que ayer, por ejemplo, pues estuvieron en, en, ya empezando el campeonato de Aragón de motocross. Recordar que si no se me olvidará que este último fin de semana ha habido una chica del club natación Helios, perdón, del centro natación Helios, que ha, que ha estado en el campeonato de Europa, que ha sacado medalla, que ha estado en el podio y que lo avisó hace poquitas semanas Sergio Domènech. Estamos en un proyecto humilde, pero lo vamos a lograr. Bueno, pues ya han tenido el primer recompensa este fin de semana y no dudamos que tendrán muchas más recompensas en campeonatos de Europa, campeonatos del mundo y que esperemos que dentro de, pues bueno, que en las próximas soltadas ojalá haya algún judoka o alguna judoka aragonesa o aragonés, ¿no?, que se hayan curtido en las mil batallas que les está enseñando Sergio Domènech en base a los valores del deporte, a la experiencia y a esa actitud y aptitud que les está, les está enseñando, ¿no? Estamos al lunes también y como decía antes, gracias a toda la gente que nos ha apoyado desde el 12 de diciembre, que nacimos y que ya empezamos la décima semana, que llevamos 42 programas, que esto sigue creciendo, que seguimos creciendo en audiencia, no me gusta hablar de términos así, ¿no? Pero bueno, seguimos creciendo en audiencia, en apoyo, seguimos teniendo cada vez más, pues tertulianos de mejor calidad, son fieles, porque lo que dije en el primer programa, la gente que se va subiendo al barco siempre se podrá subir, pero siempre me acordaré de los que, o en la TLTV y en Aragón Deportes especialmente nos acordaremos de la gente que decidió apoyarnos y subirnos al barco desde el primer día, ¿no? Desde aquel 12 de diciembre de 2016 que empezamos la batalla, ¿no? Que empezamos esta carrera y que haciendo el símil de una maratón, hemos cogido nuestro ritmo, vamos a nuestro ritmo, igual nos adelantan de vez en cuando, pero bueno, tenemos la humildad y los valores que sabemos que a nuestro ritmo y teniendo total tranquilidad y confianza en nosotros mismos sabemos que somos un equipo humilde, pero que lo vamos a ir logrando. Y por ejemplo, para lanzar el programa de hoy vamos a lanzar un vídeo de nuestro buen amigo Dani Cierzo, que ayer empezaron ya a cantar la canción de la Romareda y que bueno, que con el último éxito de Despacito de, bueno, de... se me ha ido el artista... de Luis Fonsi... y bueno, pues fíjense, lo ha versionado Dani Cierzo y ya lo están cantando la Romareda. Vamos allí, para iniciar la sección de fútbol. Trinidad Z Jones' Trinidad Z1 Camarón Ciencias Camarón 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 T5 Camarón ¡Gracias por ver el video! 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 Nuevo Rodriureta Al final le están condenando Y esto es como en los partidos que hablábamos de Malky Bañac Que cuando pones la diana en un jugador Le estamos rompiendo No sé si decir anímicamente También es cierto que si han fichado Un portero en el mercado de invierno Y lo tienen en el banquillo Pues para eso no ficháis un portero que tenía Salvador Ratón Con un nivel competitivo Entonces no sé qué opináis ¿Cambiaríais el portero si no? Es que lo que hablábamos A Petit Comité Como los entrenamientos son una puerta cerrada No sabemos cómo entrenar el Real Zaragoza No sabemos lo que hace Si sale a él los domingos a jugar Xavi y Rureta Será porque El entrenador de porteros Le ha dicho al entrenador Que lo ponga porque es el que mejor está Con lo cual Si el que mejor está es Rureta ¿Cómo están los demás? Vamos a ello Saja A ver Los números en mano Números en mano Saja Está haciendo una temporada Bastante mediocre En Tarragona Pero Si queremos experiencias Queremos Queremos una persona que tenga la cabeza Centrada Con 37 años Bueno Pues vamos a probar a Saja A ver qué tal funciona ¿No? Ratón Pues bueno Ahí he estado Los números están ahí También Ahí están las estadísticas Ahí están las sensaciones Y está el trabajo De la ciudad deportiva No seré yo quien hable bien o mal De Álvaro López Ratón Porque no lo conozco en persona Pero Pero sí que es verdad Que Lo que digo Si Rureta sale No es porque él diga Va Me pongo yo Que soy el único No, no Es porque Es porque lo sacan El entrenador Ha consultado al entrenador de porteros Y el entrenador de porteros Ha dicho que juegue a este Y es lo que hay Y Por eso Me parece muy mal Que vayan Todas las críticas Y todos los cuchillos Hacia Rureta No, no Si el problema no es de él El problema es de él que lo pone Es verdad que la lectura Que hace Dani Es correcta O sea No se pierde en tres puntos Se pierde uno Y Hay fallos en ataque Si que es verdad Que es el mejor partido No sé qué opinarás Con Ignacio El que desplega Contra el Contra el Levante ¿No? Y que tampoco parecía Esos 21 puntos Que nos sacaban En cuanto a clasificación Pero si aquí Lo que tenemos que hacer es Quitarnos la venda de los ojos Vamos a ver Álvaro Ratón Álvaro Ratón es un portero De categoría Álvaro Ratón ¿Por qué lo han quitado? Si había hecho unos partidos De categoría ¿Qué pasa? Que tuvo un error Pues joder Pues habrá que haber una oportunidad Para este viaje No ha de faltar al Forjas Tenemos a Paula Alcolea Que le hemos regalado Y tenemos a Oscar Arbali Que le hemos regalado Tánel Pues yo creo que Si los tres porteros Valía ¿Para qué te vas a complicar la vida? Y sin embargo Pues hemos ido A fichar a otro A fichar a otro A fichar a otro No lo sé No lo sé Yo la verdad es que Yo no entiendo del fútbol Te lo digo Yo llevo toda vida en el fútbol Llevo desde los 15 años Que hemos 60 ya Pero no entiendes No entiendo tú Aquí hay inventores del fútbol Hay inventores del fútbol Que oye Todo el mundo Todo el mundo sabe Todo el mundo ha hecho Y no ha empatado ninguno Con nadie tú Es que es así Es que encima No han empatado con nadie Pero que es curioso Porque además la ciudad deportiva Ha sido muy prolífica En porteros Que han salido muchísimos Y de un nivel Bastante bueno Pues sí Y hay un entrenador de porteros Bueno Extraordinario Pues sí Extraordinario Extraordinario Y cómo los hace trabajar Porque es que lo he visto Cómo los hace todo Y bueno Y lo que te puedo decir Que yo por Pablo Alcolea Y por Oscar Guali Pongo la mano en el fuego Y por Álvaro Ratón Que yo no tengo nada Ni contra Ni contra El portero Ni contra Ni contra Ni contra Ni contra El ruleta Pero joder Vamos a ser conscientes Y vamos a ser Vamos a ver Donde estamos Vamos a ver Qué queremos hacer Qué queremos engañar Oye Sí, sí, sí Que nos conocemos Todos aquí ya O sea Sí, sí, sí Eso es Si queréis Pasamos a Valoración del equipo arriba Intervención del Entrenador Del Raúl Azni Vamos allá Sí Yo siempre he dicho Que me muestro Los jugadores de calidad Ante un rival como este Necesitamos jugadores de calidad Porque es un equipo Que defensivamente Es muy fuerte Y necesitamos La entre línea Y Ángel arriba Y Chumi por fuera Más la aportación de Frank Que creo que ha entrado bien Ha vuelto bien al equipo Yo no le puedo pedir más al equipo Le puedo pedir pues que Imagínate la primera Que tiene Ángel la mete El gol anulado Me dicen que es gol Y la acción esa Pues No podemos hacer nada más Yo creo que el equipo Ha hecho un muy Muy buen partido Ante un muy buen rival Y creo que es un buen partido ¿Cómo valoráis Medio campo Hacia arriba Del equipo? Pues es que la verdad Yo lo vi muy bien Yo el Real Zaragoza Lo vi muy bien Es lo que decimos Las sensaciones Fueron muy positivas El trabajo del Real Zaragoza Fue muy bueno Trabajó muy bien De medio campo para arriba Incluso de defensa para arriba Estuvo muy bien Creo que secó al Levante Todo el encuentro No tuvo ninguna ocasión En el Levante De hecho No tiene ninguna ocasión Que yo me acuerde Así a grandes rasgos No tiene nada más que el gol Ninguna ocasión Pero el problema Es que no tenemos gol El problema es que no tenemos gol Que necesitamos 19 ocasiones Para meter un gol Bueno 19 ocasiones Y que el Real Zaragoza No nos anule el gol Que nos anuló Luego lo valoraremos Que no tenemos otro gol Luego lo valoraremos Porque es muy difícil Es muy difícil Tertuliano de excepción Es muy difícil ver esas circunstancias Y la verdad es que Escuadra y cartabón No, escuadra y cartabón Tira líneas Compás Y lo que haga falta Es muy complicado Yo desde en directo Me pareció que era fuera de juego Viendo por la televisión Luego repetido Lo ves y dices Pues puede que no esté Pero claro Eso lo veo yo Después de 19 repeticiones En directo Con un manderín en la mano Es muy complicado Y tenemos aquí A un colegiado Que lo ve Pero bueno Lo que decimos Trabajó muy bien El Real Zaragoza De medio campo para arriba Pero le falta gol Le falta gol Y bueno pues Es lo de siempre El problema es que van a ir Los focos a otro sitio Pero no Nos falta gol Es un equipo Que no metemos goles Tenemos un delantero Que sí Que lleva 11 goles Que Ángel lleva 11 goles Que trabaja mucho Que pelea mucho Que hace muchas cosas Pero con eso nos quedamos No metes los goles Que no tienes que meterlos Los días que tienes que meter No estás ahí Y sobre todo Lo más importante El trabajo de la segunda línea Ha desaparecido constantemente O sea La Zaragoza no está No aporta en cuanto a goles Edu García ha dejado de aportar En cuanto a goles Sumetra ha dejado de aportar En cuanto a goles Cani lleva un gol En toda la temporada Esa segunda línea Es muy importante Cuando juegas con un delantero Es muy importante Y no está aportando No está aportando En materia de goles En materia de fútbol sí Sí, eso sí que es verdad En materia de fútbol sí En materia de ganas también Hemos recuperado para la causa Sumetra Hemos recuperado para la causa Edu García Tenemos a Cani inspirado Bueno Vamos a ver si recuperamos Al Lanzarote Y vamos a ver si Llegan esos goles De segunda línea Y de arriba En los delanteros Porque ni Don Gu Que jugó un ratito Ni Ángel Que jugó Prácticamente Jugó otro partido Pues No aportaron En materia de goles En este caso Y el pasamarás Pasamarás Para las semanas Pasará las semanas Pasará las semanas Semanas para Samarás Eso es Bueno Yo la verdad es que En el tema de arriba Yo creo que Ángel No se le puede pedir más Hermoso lucha Pelea Pero no tiene No tiene A Tino No tiene No tiene suerte Dice que los delanteros Van por rachas ¿No? Pues a ver si coge La racha buena Luego cuando coge La racha buena Igual en tanto Pero yo te digo una cosa ¿Ves? Yo contaría con Sergio Buenacasa También es verdad Habría que darle una oportunidad Y el marco gol con el filial Habría que darle Alguna oportunidad también Porque es un gran jugador Y luego bueno De lo que tenemos el equipo Yo creo que el Zaragoza Ahora en estos momentos Tiene un equipo Bastante 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 bueno Yo por lo menos lo veo Porque es un metro Sí, sí Lo ha recuperado Y es un cuadro Todo Todo Es que es que Es un metro Lanzar Es que es un cuadro Es muy bueno Que si este equipo Lo hubiese cogido Me ha mirado ranco Y hubiese tenido gente Para poder Para poder quitar y poner Ojo, eh Ojo, eh Que nosotros teníamos que hacer La convocatoria Con 4-5 del filial, eh Eso es verdad Eso es verdad Y teníamos problemas Cuando los cambios, eh O sea, que ojo, eh Sí, para el tema De las reglas Que no cumplirlas Sí, sí, sí Y vamos el Zaragoza Ayer A mí por lo menos Me gustó Ya te digo Estoy contento Porque veo que Que hay algo O sea, que se despierta Pero creo que se despierta Un poquitín tarde ya No está todo perdido Pero vamos a ver Y luego Una pequeña apreciación Partido en el que no está Marcelo Silva Partido en el que no está Zaragoza pierde No hace falta decir Nada más Quién es el capo atrás Sí, la pareja Cada día se va demostrando más Que sería Silva-Valentín ¿Qué opináis? Sí Yo creo que Que esta vez Así como Agnes Se acertó en Huesca Dejando tres centrales Cuando vas perdiendo Eh Esta semana No se atrevió a hacerlo Porque no tenía A Marcelo Silva Ahí para trabajar ¿No? Porque no es lo mismo Trabajar con Con Valentín Cabrera Silva Que trabajar con Valentín Cabrera Fran O Sí, Felcher Felcher es más lateral O sea, no es lo mismo Yo creo que no se atrevió Por ese sentido Luego la convocatoria Sorprende un poquito Teniendo dos laterales En el mantillo A Casado Y a Y a Isaac Arcelin Que no Que ha pasado De no estar Sí, no Praticante que estaba En el Nasti de Tarragona Por eso Por eso Por eso Yo creo que no se atrevió A hacerlo Porque no tenía Mimbre para hacerlo Sí Hombre Yo creo que Estoy de acuerdo contigo Pero un entrenador Tiene que saber Tiene que saber Lo que tiene ahí Y si te ha ido a un central Tiene Es que tiene en el B En el B Es que tiene en el B Salalla otra vez Convoca por a su 19 Si no tiene Si no tiene un central Se lo tiene que inventar Tiene que tener Para una persona Por si le falla El central A ver Si fuera en un primer Regional Pero hombre En un segundo No, no Es que en un primer Regional Es que En un segundo En un segundo En un segundo Tiene que estar preparado Uno El que sea No lo sé Si no está preparado Algo falla ahí O sea Si no está preparado Falla el guay Sí, sí, sí Ánimo del vestuario Pregunta que le hacen Al entrenador A Raul Anés Sobre cómo está El equipo Después de la derrota Y en la situación Actual del Real Vamos allá El fútbol Tiene estas cosas Y cuando van mal dadas Y sucede esto Y lo que hay que hacer Es insistir Y remar Y nosotros a veces Pues somos nuestro peor enemigo Pero tenemos que seguir En la lucha Porque el vestuario Estaba triste Pero también Convencido De que había hecho Un muy buen partido Ante un muy buen rival En resumen Sí, que habían hecho Un buen partido Pero bueno Fastidiados Porque un error Y luego Un error en portería El no acertar En delantera El hacer un buen Partido de mitad Del campo Para arriba Pero bueno No tener esa eficacia Y luego Sobre todo Que el Levante Pues amortiza Una ocasión que tiene Y se llevan los tres puntos De aquí Que bueno Yo creo Las sensaciones son muy positivas Porque se trabaja muy bien Porque se está viendo Que hay cosas Pero el problema Es lo que decía también José Ignacio O sea Igual la reacción Está llegando muy tarde O sea Está llegando muy tarde Tenemos la suerte De que aún quedan Muchos partidos por delante Tenemos que ganar Creo que son Once o doce Para entrar en playoff Vamos a ir Partido a partido Y ojo Lo que viene por detrás O sea Lo que viene por detrás Las sensaciones Tienen que ser positivas Pero no hay que descuidarse Hay que seguir luchando Hay que seguir trabajando Bueno Recordad que ahora A nivel de clasificación El Real Zaragoza El catorce Está Sí Está de playoff En estos momentos A siete Siete Porque lo marca el Oviedo Y está Mirando para atrás A cuatro Que menos mal Que no se hizo el favor Por el Huesca Porque el UCAM ya ha salido Y el UCAM marca la salvación Con veintiocho puntos Que quiere decir Tres más que nosotros O sea Perdón Tres menos que nosotros Y el Córdoba es el que marca El descenso Con veintisiete puntos Ojo Porque Son muy importantes Los tres próximos partidos El Real Zaragoza Son muy importantes Por destacarlos Zaragoza visita El domingo a las ocho De la tarde Al Corcón Y Huesca Por decirlo También Reciben su feudo En el Alcoraz Al Sevilla Atlético Que poco a poco El domingo a las doce Mañana hay que recordarlo Que poco a poco Se ha ido desinflando Que estaba Llegó hasta el segundo Y tercero Pero bueno Que también es un filial Que su liga No es el subir Porque principalmente No puede subir Y segundo Porque tiene que forjar Cantera Para el primer equipo Y ellos además No tienen ninguna presión Correcto Con lo cual Poden hacer un partidazo Solamente La presión de ellos El hacerlo cada día mejor Para subir al primer equipo La pena de esto La pena de esto Y creo que esta idea De acuerdo conmigo Es que el otro día Ganamos en Huesca Pero que hubiese valido más Que hubiésemos empatado en Huesca Y hubiésemos ganado Aquí al Levante Y serían cuatro puntos Pues sí Y a la Huesca Le hubiésemos En Huesca Que hubiéramos empatado Si hubiese visto beneficio También Pero así es el fútbol Yo hubiese preferido Ganar al Levante Y que hubiésemos empatado ahí Yo personalmente Hubiera preferido Ganar los dos Y yo también Yo también Yo no hubiese preferido No perder ninguno Eso es Pero claro Eso es Pero bueno Visto lo visto No sé Primera pregunta polémica La más light Valoración de errores En la portería Vamos allá ¿En qué posición? Hoy creo que es evidente Que es la portería Es la más determinante Es la más determinante No quiero hablar de eso Ahora de verdad No quiero hablar de eso Porque no toca Hemos visto lo que ha sucedido Y hemos visto Como nos ha lastrado Pero no voy a hablar Prefiero hablar del partido Porque me tengo que quedar Con el juego No una acción puntual Que sí que es determinante Pero no quiero valorarlo tampoco Luego veremos Las otras relacionadas Empezamos a valorar El error Es un error casual Veis que la temporada De Irureta Pues ahí Ya le empiezan a preguntar En rueda de prensa Si tiene que haber cambio En la portería Y ¿Cómo lo valora el entrenador? Yo para mí Es un error humano Para empezar Hay que saber Cómo estaba el campo Estaba también húmedo Es correcto Estaba bastante rápido Y entonces pues Es normal Que se cometen errores Es normal Y más Un portero Pues cuando va Por un balón Va con todo mojado No sé Tal como estaba el campo Un al lado En fin Yo para mí Para mí Es un error humano Porque no quiere hacer ese error Por favor Él quiere coger parada Y hacer un partido de categoría Para que para Para que gane en su equipo Y creo Creo que la gente Se ha ensañado con él De verdad Creo que se han pasado un montón Dani Es un error de concepto En Ciertamente hablando Porque Un portero lo que tiene que hacer Es poner El cuerpo detrás Para Para que la pelota Le rebote a él Y Y se quede en el cuerpo Es un gol que Ha pasado varias veces En la portería de Zaragoza Y ha pasado hace un montón de años Con Con Valbuena Contra la Albacete Que puso el balón así Y le cayó al delantero Para quemar cada gol En este caso Le pega en la mano Y se va hacia atrás Evidentemente Cualquiera Que tiene los dedos de frente Sabe que no quiere meterse el gol Él Lo que quiere hacer Es parar la pelota Y salir rápido De hecho Yo creo que le sorprende No sé si Roger dice que toca la pelota Yo no sé si llega a tocar la pelota O no llega a tocar la pelota Pero Es muy complicado Las décimas de segundo Estar ahí Y racionar Ver cómo te la tocan Por lo que dice El propio Roger Entrevistado después del partido Dice La toco un poco Y por eso se le desvía la pelota También Permiten que centre También Fran permite que centre Morales También Cabrera Permite que esté ahí Roger Y también Y también Roger es un delantero muy pillo Y de Roger Es un delantero Que vamos a decir Del bueno de Roger Martí Que lo conocemos aquí perfectamente La pelota Pues luego Le rebota Va para adentro Y mala suerte ¿Cuál es el problema? Que es que no es el primer fallo que tiene Y que no es la primera vez Que falla esa persona Pero claro Evidentemente Son cosas que no podemos entrar A Pues a A corregir Porque primero nosotros No 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 somos No somos el entrenador de puertores Ni el entrenador Y no podemos hacer otra cosa Que nada más que Desear lo mejor Y darle ánimos al chaval Porque lo está pasando Seguro que está haciendo fungal Yo creo que no No sé si Anímicamente Tiene que estar destrozado O sea Ya no solo por eso Sino porque después Se pegó todo el rato La romareda Pitándole O sea Yo Me imagino Como Quiero estar Porque yo cuando Cuando arbitraba Claro Me equivocaba Porque estaba ahí Y cuando se mostraba En la televisión Que me había equivocado Pasaba una semana Que no había Es que duele Es que duele Por eso digo Es que son personas Yo me pongo en el sitio Algo tiene que estar pasando Hermoso Ojo como perdamos A Irureta Que es perderle Anímicamente Es tener un portero Menos Que Irureta Es verdad que en Cuesca Tampoco hace mal partido El partido anterior Tampoco hace mal partido Y esta vez un error Pues vale Que sí que es un error Que te hace perder un punto Un punto No tres Y que además Irureta Pues bueno Que no está al nivel Que se presuponía de él Tampoco los defensas Tampoco Es verdad También si condescendemos Mucho en defensa Pues bueno Es lo que decís Que hay tres líneas Como mínimo Por delante suya Y bueno Si no saber defender un centro Pues el problema Lo tienes en saber defender un centro Nos vamos con esta sensación Al pequeño bloque de consejos Y volvemos con el resto De Rueda Pensa Y a Tertulia en profundidad Innovar está en nuestro ADN Escuchando siempre a nuestro cliente Dar un paso adelante Y hacer tu producto a la carta Es lo que nos mueve En modular armarios Oroluz Aljacería Tiene las mejores rebajas Tu mejor tienda de lámparas En Zaragoza Somos especialistas En iluminación decorativa Las últimas novedades Ventiladores de techo ¿Qué rebajas? En Oroluz Aljacería Avenida Madrid 2125 Frente al Palacio de la Aljacería Casi 800 millones de personas Pasan hambre en el mundo Pero plantarle cara al hambre Está en tu mano Está en tu mano sembrar solidaridad Está en tu mano sembrar igualdad Está en tu mano sembrar futuro Plántale cara al hambre Siembra Colabora con Manos Unidas Llama al 900-811-888 O entra en manosunidas.org Sin, 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 sin IVA Rebaja sin IVA Muebles Rey sin IVA Me mola sin IVA Las rebajas de Muebles Rey de este año Molan Rebajado y sin IVA Muebles Rey Más de 100 tiendas cerca de ti Y las 24 horas en MueblesRey.com Si no te apetece cocinar Ven Asadores Elma En Asadores Elma Preparamos en nuestros establecimientos Todo tipo de comida Para llevar con productos frescos Y de calidad Somos especialistas en asado Ya sea pollo, conejo O paletilla de ternasco Y también hacemos presupuestos Para grupos Tenemos tres asadores en Zaragoza Para estar más cerca de ti Bueno y volvemos ¿Es aconsejable? ¿Se le debe pedir más Al entrenador ahora que al equipo Pues bueno, está rindiendo? Veamos la contestación del entrenador Hombre, claro Si el equipo va a más Es porque el entrenador tiene fuerzas Para ir a más Si el equipo le viene Arrastrándose por el campo Es porque el entrenador No tiene fuerza Y yo creo que en los últimos partidos El equipo va a más A más y a más Y está siendo cruel Y está siendo cruel con el equipo Pero yo sigo pensando Lo mismo que dije la semana pasada Esto no para y sigue Esto no para y sigue Y así Yo estoy convencido Que ganaremos más que perderemos No puede ser tan cruel cada semana Yo estoy convencido Es que ni nos acompaña Que la última la podamos meter Para empatar el partido Ni eso, ¿no? Pero el entrenador está bien, hombre Claro que está bien Y puede dar más siempre Todos podemos dar más siempre Todos Raúl Ane viene a decir Que claro, si el equipo mejora En base a mucho esfuerzo También igual es que a veces En los errores también vienen motivos Por él Y él asume Que también se le tiene que exigir más Sí, pero bueno Ya me pongo el traje de entrenador Para decir Bueno, porque yo estoy totalmente De acuerdo con lo que dice Raúl Ane Quiero decir Si uno mismo no se autoexige Y no quiere mejorar Pues que coja las maletas Y que se vaya, ¿no? Yo creo que el Razzarado Está jugando mejor Eso es pues No sé si porque los jugadores Han echado el equipo a la espalda O porque el entrenador Los motiva mejor Pero el Razzarado Está jugando bastante mejor Y bueno, pues veremos a ver A dónde llega, ¿no? La capacidad de mejora Es infinitamente superior O sea, es una capacidad De mejora infinitamente Es un equipo Que podría estar arriba perfectamente Si trabajara Como tiene que trabajar Y tuviera las ideas Bastante claras Y bueno, yo creo que Bueno, pues el nivel de ese De autoexigencia Es muy importante, ¿no? Que un entrenador Se haya capacitado Se haya capacitado De dar mucho más Significa que tiene ganas Que tiene ilusión Y que tiene ganas De hacer algo Y por donde con el Razzarado Desde luego No es la misma imagen Que la ida Porque en la ida Hay que recordar Que nos metieron cuatro Sí, sí No es la misma imagen Que la ida Vemos a un Raúl Agne Que es totalmente Una imagen Totalmente oposta A Luis Milla En el sentido De que está más vivo Está más metido En el partido Que Luis Milla Y bueno, no No sé Ya te digo Que el nivel de autoexigencia La autoexigencia Siempre es bueno Siempre y cuando Esa No sé Autoimpongo Una presión Demasiada O superior Para Pues para Para que La exigencia Se convierte En una En obsesión Yo Creo que Le dejaría trabajar Te lo digo sinceramente Le dejaría trabajar El entrenador Tranquilamente Y dejaría El equipo tranquilo Y el que me está oyendo Ya sabe por qué lo digo Y Y a veréis Como este equipo Si Si lo apoyamos todos Si vamos todos En unión La segunda división Es muy difícil Es muy complicada Ahora parece que estamos Que hemos perdido todo Pero si ganamos Dos partidos Salidos o tres Nos metemos otra vez Y creo que si seguimos Si vamos por ahí Creo que iremos Por el buen camino Por el buen camino Y cada uno Que sea responsable De su parcela Eso sobre todo Yo Eso como lo veo Eso sobre todo Yo digo que Que la autoexigencia Es muy buena Y que Yo creo que Tiene que dejar de trabajar Que Que las cosas Se van viendo cosas Se van viendo Que el equipo Trabaja Que el equipo Va haciendo cosas Bueno No sabemos si Ya digo que Como no sabemos Cómo entrenan Porque es esa puerta cerrada Pues no sabemos Bien lo que trabajo Deja de trabajar Pero Pero si que se ven cosas Se ven cosas Y eso Se nota El que entiende un poco Se nota Luego tener en cuenta Que ha habido unos cambios En el vestuario Se han ido unos Han venido otros Entonces pues Quieras o no Se tienen que acoplar Un poquitín más todos Tienen que haber No sé Pero vamos Yo creo Yo creo que Si seguimos como ayer Vamos por el buen camino Vamos a ver Las dos últimas Enlazadas Los dos últimos vídeos Miguel Ángel Alcalá Colaborador habitual Del Rogelio León De Anxel Cortés Desde aquí un fuerte abrazo Anxel Por una semana más Contar con mi pulsación Como lo llamas tú De la opinión Le pregunta Miguel Ángel Alcalá Ya pues en profundidad Situación de Irureta Primer vídeo Y el segundo vídeo Que lo enlazaremos Le vuelve a preguntar Que él En su opinión Los errores De este equipo Vienen motivados por Irureta Y que está condenando al equipo Vamos a ver los dos vídeos Seguidos Vamos a ver Ya sé que es complicada La situación Que estarás cabreado otra vez Pero no quieres hablar de Irureta Pero está en la calle Está en la afición Está el tema Irureta Sí que hay que tocarlo Creo yo Y más esta noche Es una acción puntual Es mala suerte Pero ya son muchas veces Lo siento por el chaval también Pero ese tema Yo creo que hay que tocarlo Y hay que hablar de Irureta Si habrá que cambiarlo ya O habrá que sustituirlo Porque yo pienso Que hasta para el chaval No es bueno que juegue Bueno pues esa es una opinión Tuya muy personal Gracias Estás opinando La respeto Yo creo que Xavi Venía de una buena trayectoria ahora Y si es cierto Que durante el año Pues ha habido desenlaces Que le han jugado Más en contra que a favor Pero ya como le he dicho A tu compañero No voy a entrar a valorar eso Ahora Ahora no Ahora no ¿Qué quieres que te diga ahora? Es importante el tema de Irureta Yo no tengo nada contra el chaval Ni nada personal Pero es una jugada clave Un partido más Que se soluciona Con esa jugada Aunque el Zaragoza ha merecido más Que estoy de acuerdo Pero claro Ya son muchas veces Y el gol que ha fallado Ángel Que ha fallado Don Gu Y el gol anulado que es gol No Ya se tomaron las decisiones Que se tenga que tomar Tampoco me parece Que se tenga que señalar Lo hemos visto todos Lo que ha sucedido Y ya está No es momento aquí Para hablar de esto Ahora Prácticamente Excepto aplaudir el resto De corresponsables Y redactores Todos a una Prácticamente Yo creo que Aznex Estuvo señor Diciendo que no tocaba Hablar de ese momento De ese problema O sea Hablar en rueda de prensa Después de un partido Después del fallo Que ha tenido Irureta Del fallo En caliente En caliente No, primero en caliente mal Porque puede decir Cualquier barbaridad Conociendo al bueno de Raúl Puede decir cualquier barbaridad Sí, porque la semana pasada Bueno, hace dos semanas Dijo lo de Que si salía a la calle Podía pegar a cualquiera Un zurriagazo Vale Esa es la primera Y la segunda Que bueno Vamos a ver Las cosas se abren Deportar para adentro Imagino que la ciudad deportiva En su despacho Si lo tiene Hablará con Si lo tiene Hablará con Irureta Y le dirá Vamos a ver Xavi ¿Qué te pasa? ¿Es problema de esto? ¿Es lo otro? No sé qué Pero lo que no puede hacer Es poner los problemas En público Primero porque los trapos sucios Se salvan en el vestuario Y lo que pase Hay que hablarse dentro Porque hablar desde fuera Es muy fácil Pero no sabemos Lo que le pasa a Irureta Porque algo le pasa Una pregunta En esta situación ¿Veis necesaria La participación De los capitanes del equipo? Yo veo necesaria La participación del psicólogo Bien, bien Porque lo de Irureta Y lo pongo más allá Pero sí No, no Porque lo de Irureta Es un tema personal Y es un tema personal Y es un tema personal Grave Y hasta aquí puedo hablar Pues igual Igual es eso Pero vamos Yo en este caso Pues a Raúl Lo tengo que felicitar Porque por lo menos Pero el trabajo Se ha hecho Sí, sí, sí Ha defendido al jugador Que es lo que tiene que hacer Porque es así Porque vamos Pobre entrenador Que no defiende al jugador Y no sé Pues como comentaba Dani Pues sería cuestión De coger De hablar con él Igual tiene algún problema Que no lo sabemos nosotros Ni nos importa No, no Ni nos interesa Ni nos interesa Pero vamos Pero yo creo Que ya Con la trayectoria Que lleva Irureta Creo que ya Era hora De que Los sentarse Y le digas Oye, vamos a ver ¿Qué te pasa? ¿Tienes algún problema? ¿No te adaptas A la ciudad? Que es que Hay muchas cosas Que pueden No olvidemos Que es la primera Y que somos humanos Todos Es la primera experiencia De Irureta Fuera Del equipo Donde ha jugado Siempre que se le iba La primera experiencia De Irureta Fuera De todo su entorno Son cosas personales Que ahí no podemos Entrar a valorar Pero ya digo Que Que bueno Hay cosas Y cosas que Que son graves Y que bueno Pues influye todo Influye A ver, yo entiendo Que Influye las situaciones Influye las pitadas De la grada Que estén encima De los 90 minutos Que se rían de él Que es que la gente Se ríe De Irureta Cánticos Es una pena Yo no he visto Un tornero fresador Que vaya a su jefe Una persona Que pase por la calle Y le diga A ver Eh, papanatas Que no sabes apretar los tornillos Y se rían Es un portero Vale Pero es un trabajador Y creo que hay que respetarlo Y sobre todo es una persona Y sobre todo es una persona Y creo que hay que respetarlo A ver, que todos tenemos errores Y es verdad Que puede A veces nos ha podido condenar Tres puntos Un punto Eh Un gol Tal Pero nos ha salvado muchos también Pero es verdad Es que la gente Tendemos a ver La o malo El problema no es No es él El problema es el que lo pone O sea No pites Irureta No Pita al entrenador Que toma la decisión O al entrenador de porteros O al que sea O sea Yo no me imagino Trabajando durante 90 minutos Hora y media Con los gritos detrás Que a la mínima Estás ahí Y estás como un flan Porque te están gritando Te están insultando Y se están riendo de ti Claro También es verdad Que mucha gente Está diciendo Porque lo habéis escuchado Pues eso Que sí Que cobran unas millonadas Que en cualquier trabajo Pues no estaría trabajando Pero claro Es que a fin de cuentas Es un trabajo Muy especial Porque ¿Cuánta afluencia puede haber? 10 15 13 Los que haya 15 mil Contra ti O sea No es tener Trabajar con 30 compañeros Que dices Oye mira Le he pifiado Pues lo siento Y te apoyo Claro Es que estamos hablando Que hay 10 mil tíos Es que El propio Javi Ross Cuando lo entrevista Nacional del partido Dice Vale La afición es soberana Perfecto Porque soberana Evidentemente Paga Tiene todo el derecho Del mundo A decir Y hacer lo que quiera Dice Pero No comprendemos Que piten a un jugador Nuestro Un compañero nuestro Durante todo el partido Y lo dice Ross O sea Los jugadores se dan cuenta De lo que hay O sea Estamos en una situación Crítica De Gran Zaragoza Estamos muy mal Estamos abajo No estamos como Para perder jugadores No estamos como Para perder jugadores Y no estamos como Para perder Personas Que vienen aquí A sumar A echar una mano A nuestro Real Zaragoza Al que tanto queremos Que sí Que es verdad Que es verdad Es verdad que duele Que duele ver como Un portero de estas características Juega en el Real Zaragoza Lo sé Duele Y ahora me dirijo A toda la gente A toda la gente Que nos está viendo Lo sé que duele Pero yo creo Que lo que necesita Es nuestro apoyo Nuestro apoyo Durante 90 minutos Y luego El lunes De lunes a viernes Lo ponéis a despellejar Pero en el partido Aplaudirle Por favor Aplaudirle Que yo no imagino En vuestro trabajo Cafre No me lo imagino La verdad es que La afición de Y eso que a vosotros Os pasa igual A los árbitros No te digo nada La afición nuestra Digo nuestra Porque yo me siento tan bien Es muy especial Porque yo recuerdo Que más que se le ha chillado A Rico Y a Cani Más que se le han chillado A ellos Yo cuando Rico Estaba yo delegado Y bueno Si oía cada cosa Ahí no te lo podías imaginar Ponían al míster Lo ponían a parir Y claro Fíjate ahora Dónde está Rico Sí, sí En primera división Mira Se falta el respeto A Rico Y está En el Leganés De lateral titular A la guardia en su día Va a estar en la final De la Copa del Rey Esa es otra A Cani Hasta que ha vuelto El mismo dijo Oye Yo me he sentido muy mal Y ahora que ha vuelto Tal A Ander Herrera Porque era el hijo De no sé quién Está en el Manchester United Es que ha habido Muchos jugadores Con nombre o sin nombre Dices Y con la cantera Muchas veces decimos De cantera Pero somos una afición Que todos hemos ido así Decir Oye Este canterano no vale Pues dale una oportunidad Porque por cinco minutos Vale o no vale Lo de casa no vale No vale nunca Yo recuerdo que preguntaba Por la guardia Y me decía No, es que está un poquitín Que la izquierda no sé qué La pierna izquierda Jolín Ahí lo tienes Ahí lo tienes Pero se ha visto con Chisku Le han dado tres partidos Ha sido de los mejores Si se lo dan a buena casa Seguramente será de los mejores Porque más ilusión y ganas Que tiene un canterano De defender el escudo Que hemos mamado toda la vida Pues no lo va a tener nadie Y Chisku lleva un par de años Sí, sí, sí Pero bueno Si necesitamos un central No vayas al mercado Toco banquillo de madera Imagínate que se les lesionan Centrales Pues hombre No sé Tienes un chico Que le acaba de convocar De nuevo Por enísima vez La sub-19 Eso es Que es Pedro Zalaya ¿Y cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? 18 18 17 tenía Vallejo Correcto Y Vallejo cuando empezó No era la estrella No Pero poco a poco Y sin embargo Mira ahora Esa misma pretemporada Le hicieron juntos Zalaya y Vallejo Con la pareja central Estitulada En esa pretemporada Hasta que llegaron Mario y Rubén Pero bueno Jugaron esos dos La pretemporada Y yo dije Oh, qué ilusión Bueno, incluso Meseguer Fueron los tres Que decíamos Mira, tal A Meseguer otro Este no vale Salga a jugar Oye, parece que funciona Fuera también Sí, lo que pasa es que Meseguer tuvo No malas soltadas Lesiones Al Colea El primer fallo que tuvo Al Colea El primer fallo que tuvo Al Toledo El mejor por toda La segunda división B Habla Al Colea Pero de largo, ¿eh? De largo De largo Es como lo de Saha Hace unos días Escuchábamos Oye, pues para fichar a Saha Traete otra vez a Tony Doblas Que está en Extremadura En Extremadura En Extremadura está Tony Doblas El bueno que veas Entonces tú lo hagan con él Y te aseguro que Siente la camilla Tiene años Tony Pero oye, sigue estando en su nivel 36 tiene Disfrutando Que a gusto hubiese venido Además, de verdad Con el cariño que le tiene No solo a Zaragoza Sino a Aragón en general Porque también juega Por toda la Huesca Y le tiene mucho cariño Y yo sé que viene Viene de muy de vez en cuando A Zaragoza Sí, sí, sí Viene bastante Viene bastante Bueno, pues aún nos quedan Unos minuticos Recordad Próximo partido Visitamos la... Santo Domingo Al Corcón Santo Domingo Visitamos Al Corcón La ciudad madrileña El domingo a las 8 Y el Huesca Recibe en casa Al Sevilla Atlético El domingo A las 12 Valoración de partidos Es decir, rápidamente Sevilla Atlético Un décimo Con 8 partidos ganados 9 empatados 33 puntos Va por encima 1 del Huesca Y 2 por encima Del Zaragoza Y Al Corcón Ahora mismo está Décimo, quinto Con 30 puntos Quiere decir 8 partidos ganados 6 empatados No sé si hacer Previa, porra Valoración de equipos ¿Qué esperáis de resultados? No sé Vos tres Yo creo que El Huesca Le costará ganar Pero al final Ganará Porque hay un zorro También en el banquillo Del Sevilla Que es Corona Que jugó en las 12 pérdidas El segundo entrenador Y vamos Estoy seguro Que el Huesca Lo conoce De arriba a abajo Y Le va a costar ganar Pero al final Ganará El Huesca Y el Zaragoza Espero De verdad Que allí Demos el do de pecho Demos un paso adelante Digamos Aquí hemos llegado ya Y ganemos Es que si no No puede ser de otra manera ¿Hay algún duelo directo De rivales del Zaragoza En estos momentos De esta liga De media tabla Para ir acercándose Al playoff Incluso en algún duelo directo De playoff Con lo cual Se podría acercar Pero Partida a partido Yo creo que tenemos que ir Como dice Cholo Tenemos que ir Partido a partido Eso es Y vamos a olvidarnos De que si 5 por arriba 4 por abajo Vamos a ganar partidos A ganar A ganar A ganar Que ya llegará el momento De pensar Que es que la jornada 26 La que vamos a jugar Es que 42 Quedan muchas jornadas todavía Ahora mismo quedan 17 jornadas Creo yo que queda No sé si un mundo Pero bueno Quedan muchas jornadas Es que es verdad Que hacen falta 33 puntos Yo creo que para estar en playoff 33 puntos son 11 victorias Si no me fallan las matemáticas Eh... 11 puntos 33 Sí, sí Y... Pero bueno Es lo que dice Lo que dice Aquí Partido a partido Y solo pensar En el domingo Domingo Cuando acabe el partido el domingo Venga, otra vez al domingo O al sábado Cuando se juegue Y coincido Con lo que dice En el partido De la Sociedad Deportiva Huesca Contra el Sevilla Yo creo que va a ser Un partido muy bonito Son dos equipos Que juegan muy bien al fútbol Tanto el Sevilla Atlético Como la Sociedad Deportiva Huesca Yo creo que van a empatar Yo ya me mojo Yo creo que van a empatar Un empate a uno Por ejemplo Es un buen resultado Un empate a uno Suma un punto el Sevilla Atlético Suma un punto el Sociedad Deportiva Huesca El Razalagoza Ganan al Corcon Pasa a los dos Todos contentos O sea, tú ya Es la situación Hombre Hay que ganar Y dejar rivales atrás Desde luego Pues nosotros tenemos que ir De tres en tres O sea, todo lo que nos sea ganar Es ¿Jugará José Enrique? ¿Se convocará Jorriio Samaras? Samaras seguramente no Yo creo que no Que no llegará Samaras Y eso que está haciendo Plan específico De dos sesiones diarias Incluso el fin de semana Ha trabajado sábado y domingo Y lunes Con Andrés Subieto Con Andrés Subieto Con el grande de Andrés Subieto Para ponerlo en forma Pero yo creo que no Que no va a llegar al Corcon Seguramente No llegue tampoco Contra el Nasti Y será contra el Numancia Cuando esté ya Samaras José Enrique Es una incógnita ¿No? No sabemos cómo está Yo creo que Que sí que estaba ya para Puede que esté para este fin de semana Puede Puede No lo sabemos todavía Pero yo creo que sí que puede llegar Al fin de semana Veremos a ver Lo que hemos evolucionado Durante toda la semana Y bueno pues A ver Y lo más importante Lo más importante Es que se recupera Silva Es lo más importante Se recupera Silva Y yo creo Si Raúl Azne Estudia los partidos Y los Lo que yo Yo imagino Que sí Los estudiará Ese es Simplemente El comentario Valadí El Roza Tiene que jugar con tres centrales En la ciudad alfalera Allí en En el Alcorcón Yo creo que tiene que jugar Con tres centrales Y dos Y dos Felcher José Enrique igual Por ejemplo Sí Felcher José Enrique Si llega José Enrique Y si no pues Felcher y Fran O el que sea Y tres centrales Tres centrales Y luego por en medio Zapater y Ross Por cierto Es quitar a Xavi Ross Y desaparecer En Zaragoza Con el delante Sí Es que la pareja De Medecentro Son escandalosamente Buenos Y se compenetran muy bien José Ignacio Pequeña valoración Así de previas Por Rastal Bueno pues yo Como dice él Yo espero que El Wosca Que empate No que gane Yo creo que el Wosca gane Pues también Y Y si ganas Mejor ¿No? Mejor Mejor Y en Zaragoza Como he dicho Tiene vamos Que tenemos que ganar ahí Creo que tenemos Un buen árbitro también David David Medier Jiménez Es un árbitro catalán Que seguramente Subirá esta año A primera división Y Yo creo que Que no debemos detener A nadie Tenemos que salir a jugar A lo nuestro Y preocuparnos De lo nuestro Y no salirnos del partido Y así Yo creo Que vamos Que vamos a ganar seguro Pues Muchas gracias chicos Dani José Ignacio Por estar una Una Lunes más Por la noche Aquí en Aragón Deportes Así que os Emplazo a Mínimo A lunes que viene De nuevo a valorar Esperemos que dos victorias Y si me permiten Hoy una despedida Especial Nos acordamos Del programa anterior De A Full Racing Team Con Jorge Con César Con Nacho Con tanta gente Que nos apoyó Para meter aquí La motocross Seguiremos ahí Pero hoy Como saben Hoy es día 13 de febrero Hoy es el día De la radio Y todos los que En algún momento Hemos Pasamos O pasaremos Por la radio Que deseo Que mucha gente Periodistas Y no periodistas Tertulianos Y no tertulianos Colaboradores Y no colaboradores Que lo disfruten Que la radio Lleva muchos años Y que hay que Fíjense Pasan los años Y sigue existiendo La frecuencia modulada Incluso sigue existiendo La AM ¿No? Segunda media La onda media Pero de verdad Que en el día De la radio Que disfruten De la radio Que ha habido Muchi Además Me da igual Decir Si las ha habido Muchísimos periodistas En muchos medios Y que nos han marcado A mí por ejemplo Os diría nombres Pero bueno Ya lo os iré diciendo En otros días Incluso hay alguno Que me lo Que me parezco Mucho Pero Se parece casi El nombre Igual que yo Al fin Te ha habido Luchis Luchis Te llevas guardada De verdad La radio Es muy bonita Y que en esta noche Casi a las 11 y media De verdad Apoyen a la radio Apoyen a la televisión Gracias Si me permiten De nuevo Y acuérdense Twitter y Facebook Y sobre todo Arroba Aragón Deportes De la TLTV Donde vamos Donde vamos a apoyar A todo Y todos los deportes Todos los deportistas Y todos los deportes De Aragón Y que dentro de poco Empezaremos con más federaciones A apoyarles Aquí en la TLTV Cada noche De 10 y media A 11 y media Y cada Al día siguiente A partir de las 4 y media Hasta las 5 y media Y a partir también De las 6 y media Si no me equivoco Debido a que ustedes Están apoyando Mañana Balomano Con los Twin Handball Con Félix Brocate Con la valoración De Último resultado Bada Huesca El miércoles Baloncesto El jueves tendremos A uno de los mejores Entrenadores de triatlón Que hay en España Y no va en broma Es Aragonés Está aquí en el triatlón Coixin Que es suyo Que lo domina Él Lo lidera Él En el estadio En Casablanca Junto a otros equipos Y cerraremos semana Como siempre Con Bikerland Un poco sección de motor Y veremos Que podemos lanzar Así que Hasta mañana Y como siempre Les digo Cada noche Buenas noches Campeones De disfruten Del deporte De la familia De sus amigos Y les espero Mañana Martes 14 de febrero Día de San Valentín En Aragón Deportes Que somos Si me permite la broma Enamorados suyos Y enamorados del deporte Así que Buenas noches Ya Día de San Valentín Día de San Valentín Día de San Valentín Día de San Valentín Día de San Valentín